En Alicante se podrá obtener certificados de empadronamiento en el momento a través de la sede electrónica municipal mediante la firma digital. Así se ha acordado en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Con este acuerdo se permite la implantación de un trámite electrónico de expedición en línea y en el momento de dichos documentos cuando el ciudadano solicitante se identifique de forma digital ante la sede electrónica del Ayuntamiento. Avanzando de este modo la simplificación y agilización de uno de los trámites que es uno de los más demandados por la ciudadanía de Alicante. Con este acuerdo, por tanto, se da un gran paso adelante en el acceso automático a la tramitación administrativa municipal y a obtención en el momento de uno de los documentos más solicitados por los ciudadanos. De esta manera, los empadronados después del 1 de mayo de 1996, fecha desde la que se dispone el registro digitalizado, podrán acceder a este trámite electrónico. Estos certificados podrán obtenerse al instante desde el ordenador personal a través de la sede electrónica municipal mediante la firma digital o los ciberquioscos que desde el Ayuntamiento de Alicante tienen pensado instalar antes de que finalice el año. Con esta medida, los certificados ya no precisarán de la firma manuscrita de un funcionario, sino que se evitará colas y tiempos de tramitación. Además, se agilizará el envío por correo postal cuando sea esta la opción que elija el ciudadano. Además, antes de finalizar el año, se instalarán en todos los centros sociales y comunitarios, así como las dependencias municipales, los ciberquioscos municipales, donde los ciudadanos podrán realizar trámites y gestiones.